Vamos, ¿quieres burlarte de mí? Muy bien, vamos cucarachas, acérquense ¿Quieren jugar conmigo? Muy bien, jugaré con ustedes, vamos ¿Quieren jugar conmigo? ¡Diganme ahora hijos de la gran puta! Si la vida es un castigo, la muerte sería el perdón Aprendiendo del error, yo no los creo capaces Si fumar me quita el tiempo, escribir también lo hace Ya no comprendo a la gente, no me comprendo yo a veces El mundo da mil vueltas, yo sigo en el mismo sitio Más viejo y amargado, voy matando mis defensas Alba partida en dos, nos aspiramos la muerte Cada mente con sus reglas, no hay tema que discutir La tarima no me atrae, yo estoy jugando a morir El odio me hace escribir, el amor da lo que siento Es como dormir con hambre, despertar, escribir Esto lleva un sueño y una meta, no me dio lo que tú tienes Mis sueños vender verdes, la meta ganar más verdes Y el problema ya lo tienen, tú ya lo comprendieron Que este mundo está muy chico, para tanto ego Y es por eso valgo algo, el ocio como virtud Aprendí a parar el tiempo en una pipa de bambú Y todo se ve a la luz, no me siento tan perdido Si lo sucio de mi nombre ya sucio mis apellidos A veces me llega el frío, a veces la nostalgia Pues abrazaré mi sombra, tal vez sienta más confianza Y mi cuaderno es especial, le pongo un dolor sagrado Son días de depresión, vamos a soltar el pasado Escribo otro capítulo, la misma puta historia No quieren que hable mierda, ¿qué más da? Vivo a miseria, hace histeria, no hay tregua Si hay guerra, no hay que odiar bien No existe tormenta que se pierda en la memoria Dime quién sabe vivir sin perder la manzana Hay sombras y luces, más que una vez sana Me olvido de cenar, pero escribo otras respuestas Todos pesas y te estiras, he hecho mierda otra mañana Con la suerte de esa que complica la trama Buscando el drama que emana, pero fuego en el rama Si escupimos al cielo, de forma mandaras Pa' recortarte las alas y ya arrancamos tus plumas Fue un salto adelante, la maldad me lo exige Ventaja de ser lo que digo y hacer lo que dije Recuerdos del futuro, solo sé lo que avisé Y un ápice de fe, hice del micro mientras aprendicé Vivo de milagro cuando no lo empuño Pienso, luego gruño, luego exploto tu cabeza Tú que sabes de destreza, de salir sin un rascuño Mierda que no enguño, tu misquillo da pereza Disparo la anestesia, me lobo todos tus sentidos Sin alivio, va a saber renozarte No analizo mucho, solo aprecio lo vivido Ven, hoy voy a beber hasta matarte ¿Quién más quiere jugar conmigo? ¿Quién más quiere? ¡Acérquense! ¿Eh? ¿Quién más?